Sí, comandante, aquí estamos justamente con el gobernador porque tenemos que notificarle también que en el marco de la celebración de tener grande extensión de tierra para la carabota de semilla, como lo decía el vicepresidente, bajo riego, y podemos duplicarla mucho más, hoy también estamos celebrando 79 años del Tigre, y por eso quisiera comunicarle al gobernador Tarek William, quien le va a informar sobre estos eventos que se llevan hoy en el marco de la celebración del aniversario de 79 años, pero también en el desarrollo de este proyecto tan grande que se desarrolla justamente aquí en el Tigre. Bueno, sí, en primer lugar, ciudadano comandante, un gran saludo del pueblo del estado de Anzuategui, que lo ama, que lo ha apoyado de manera incondicional en tantas luchas, un fuerte aplauso de todos los trabajadores y aquí presentes. Casualmente hoy, 23 de febrero, el Tigre cumple 79 años de haber sido fundado, una sabana, en medio de este sabanal, donde hoy se siembra sorgo, donde hoy se siembra caraota, donde hoy se siembra soya, fueron hallados, pues, numerosos recursos petrolíferos que dieron pie a aquella novela de Miguel Otero Silva, conocida como oficina número uno. Es decir, hace casi 80 años, exactamente 79 años, nació lo que hoy se conoce como la ciudad del Tigre. Y este es un gran regalo, pues, que usted le está dando, tal vez de manera indirecta, tal vez no conocía la información, a nuestra población, de conocer todo este complejo integral socialista, que no solamente es la siembra de soya, sino, como bien se ha dicho, de caraota, luego de maíz. Es decir, aquí también existe un complejo integral, donde hay una fábrica, donde hay una escuela de formación técnica e ideológica de nuestros comuneros, y a la par de todo ello, recordar, comandante, que en el año 71, la Cuarta República, cuando gobernaban los jadecos y los copeyanos, ellos hicieron unos silos, llamados los silos de Aguanca, para supuestamente convertir al Tigre y la Mesa de Guanipa en un gran emporio de maní. Pero de eso quedó fue la nada, el polvo, el olvido, la corrupción, y nadie fue beneficiado de ello. Al lado de ese símbolo ignominioso de lo que fueron los silos de Aguanca, está hoy la planta procesadora de leche de soya, que usted inauguró hace exactamente cuatro años, en el año 2008, y por ello, nosotros, como anzohatigenses, le damos las gracias, oramos por su salud, sabremos defenderlo, y este pueblo que lo ama, sabrá defender la victoria del 7 de octubre. Así que un gran aplauso para usted y para su equipo, y gracias, como tigrense que soy, nacido en el Tigre, por este gran regalo. Bueno, gracias, gobernador Tarek, felicitaciones, pues, a todo el pueblo del Tigre, y un aplauso, pido, para los tigrenses. Los tigrenses y las tigrenses. El Tigre, oficina número uno, Mesa de Guanipa, corazón del oriente venezolano. Felicitaciones al Tigre, pues, por su nuevo aniversario, y ahí estábamos viendo parte del sistema de riego, de pivote, y las instalaciones no las hemos visto, ¿no? Todo lo que tú estabas explicando, ¿no? Los silos, la planta de secado, ese es un complejo agroindustrial. Ellos, claro, ellos están en el campo de la siembra, están cosechando, están lejos. Vamos a darle la palabra para que en un minuto nos dé un saludo al director del contrato, el consorcio Norberto de Brecht, André Ribeiro, compatriota de la patria grande del Brasil. André Ribeiro, adelante. Muchas buenas tardes, presidente, y a los ministros que están ahí en este consejo de ministros. Me gustaría resaltar, presidente, que este es un trabajo conjunto, un trabajo integrado entre nosotros, los brasileños, hay compañeros cubanos, los venezolanos, y un trabajo que no es solamente aquí la siembra, sino también el procesamiento de la soya, generando productos, y más allá, en otra etapa del proyecto, vamos también tener aquí beneficiadoras de pollo, de cerdo, de pescado, y de esta manera cumplir con toda la cadena de la soya, saliendo de la producción agrícola hasta los productos finales. Y me gustaría resaltar eso, porque creo que es la principal característica aquí del proyecto. Adelante, comandante. Quiero hacerle un reconocimiento especial a través de ti, Ribeiro, a todos los trabajadores brasileños que están allí, ingenieros, técnicos, de Norberto de Brecht, Empresa, de Embrapa, y más allá, al pueblo de Brasil, a nuestra querida compañera Dilma Rousseff. Y pido un aplauso en reconocimiento a su esfuerzo para apoyar a Venezuela, como siempre me dijo Lula, el querido compañero Lula, Chávez, Chávez, Venezuela tiene todo. Una vez Lula vino, bueno, tantas veces que vino, Lula fue a la Guajira, fue a Guayana, fue con nosotros a la Faja del Orinoco, vino a Caracas, por supuesto, fue a Los Llanos. Lula me dijo un día, no, yo quiero conocer Venezuela, enséñame a Venezuela, no me lleve solo a Caracas, Chávez, quiero conocer a Venezuela, porque cuántos años estuvimos como de espaldas, pues, ¿no? Brasil y Venezuela. Y entonces iniciamos todo ese proceso de integración, de unión. Bueno, el proyecto de Bolívar, de Abreu y Lima, esos dos gigantes de nuestra independencia. Entonces, ahí está el proyecto, eh, avanzando, Elías. Y ahí nos quedan muchas hectáreas, miles de hectáreas, para la soya, para el maní, para el maíz, la caraota, ganadería, de carne, de leche, ahí está, ahí mismo está la, el delta del Orinoco, para el tema bufalino, el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el gran apoyo industrial de Brasil es para nosotros importantísimo, también el de Argentina, Cuba está ahí también, ¿no? Cuba está ahí también. Está Miguel Esquijarrosa. Miguel, un saludo de un minuto, Miguel, que no hay casi ni tiempo. Adelante. Comandante, los cubanos que estamos aquí, en este lugar, estamos cumpliendo un deber internacionalista con el pueblo venezolano, agradeciéndole de algún modo, el ejemplo que nos dieron cuando fueron los primeros, que desalojaron a los colonialistas de América Latina, y decidieron para otros pueblos, no llegaron a Cuba, pero su ejemplo llegó, y las intenciones llegaron también, y esto es lo que nos conmueve, y nos mueve, nos da fuerza, para luchar junto a los brasileños, a los venezolanos y los cubanos, para hacerle este proyecto, un proyecto de mucha eficacia en su trabajo. Gracias, comandante. Gracias, Gracias, y los cubanos, para hacerle este proyecto, un proyecto de mucha eficacia en su trabajo.